a pesar de que tengo comentarios en los vídeos a nivel político de todo tipo es decir hay vídeos donde me dicen que soy un facha hay vídeos donde me dicen que soy un rojeras que me dicen tú eres un poco rojillo en fin que no nos no nos acabamos de poner de acuerdo y la realidad es que yo hace tiempo que dejé de creer en este sistema político en este sistema esta especie de partidocracia que llaman a la que bueno digamos que partimos de la base de que no siempre la fuerza política más votada es la que acaba gobernando porque porque existe esa esa frase que queda tan bien tan políticamente correcta de decir es que a esta gente como no interesa que gobierne porque son malos eso sí han sido los que más votos han tenido curiosamente pero ante la duda vamos a juntarnos con cuatro o cinco más incluso los que a ver los conocen en su casa y en el barrio poco más que van a ser los que van a ser los que luego van a tener la llave de la gobernabilidad de ese puzle al cual al cual le llaman cordón sanitario qué tomadura de pelo tan grande es esto de la política pero quien nos lo puede también explicar en un par de minutillos es nuestro buen amigo fraguas que lo vamos a escuchar en el mundo al rojo hay que preguntarse que estábamos hablando de traidores es que traidores hay en todas partes quieren más traidor los los independentistas que quieren secesionarse o aquellos que saben la solución y no la quieren aplicar en la última vez que estuve aquí dije que solamente cambiando la ley electoral y haciendo elecciones presidenciales en única circunscripción se acababa el independentismo en un mes eso lo saben todos los partidos eso lo sabe cada diputado en españa porque no sale a la ventana de overton porque no nos enteramos todos los españoles de que existe esa posibilidad es que no se quiere un diputado en españa per se es traidor a la nación per se se lo demuestro a quien quiera y cuando quiera si en españa está lleno de traidores de de felones y de interesados la corrupción no económica moral política es el germen y la sabia de un estado que como dice aquí continuamente francis mon está caduco está enfermo de muerte y algún día los españoles tenemos que decir que se acabe ya esto que basta ya que ya no se aguanta más más corrupción tantos casos podría decir 600 casos que hay de corrupción desde que empezó esto que llaman democracia que no lo es que 600 casos son 60 casos por legislatura que son 15 casos por año que son dos casos cada tres casos cada dos meses que hay cuatro mil implicados políticos en corrupción que se han llevado 125 mil millones de euros de nuestro bolsillo eso sin contar los gastos judiciales los policiales y los gastos indirectos cuántos más nos tienen que robar esta gente estos parásitos estos traidores a la patria diputados desde el primero hasta el último para que se acabe ya y no nos hagan elegir entre el partido más ladrón de toda la historia que es el partido socialista para obrero español o el más corrupto de la historia que es el partido popular es que aquí en españa hay que elegir susto o muerte ya está bien bueno pues así está así está la cosa con la corrupción campa a sus anchas aquí no se salva nadie no se salva no se escapa nadie bueno aquello que os comentaba antes hace un momento del tema del cordón sanitario entonces aquí en cataluña lo vivimos lo vivimos hace unos cuantos años cuando en unas elecciones resulta de que la fuerza más votada por una vez no fue un partido independentista ganó las elecciones ciudadanos en cataluña ganó ciudadanos bueno pues qué pasó pues nada se juntaron con tal de que ciudadanos no gobernara hicieron piña y se juntaron vamos allí se juntó hasta hasta los que no se dirigían la palabra se juntaron entonces uno se queda de brazos cursados y dice bueno a mí para qué puñetas me ponen las urnas si luego resulta que el que gana no gobierna porque empiezan a hacer sus chanchullos gente yendo de un despacho a otro los corrillos en los pasillos apañando ñapas repartiéndose el pastel para que luego lo que ha dicho el pueblo la voluntad del pueblo no se respete y al final uno que hace pues sabéis que que yo ya no voto yo yo ya no creo no creo en toda esta gente no porque a mí ya hace tiempo que que yo me doy cuenta que o sea los políticos sólo miran para ellos el pueblo les importa un pimiento sólo quieren mirar para ellos por ejemplo la maniobra esta de de pedro sánchez de la amnistía con señor putemón y sus mariachis bueno dicen dicen que es en pro de la convivencia de la concordia yo creo que no pudiera ser déjame que sea un poco malote pudiera ser que detrás de todo esto el señor pedro sánchez quiera no lo sé igual me equivoco corregirme si me equivoco pero quiera poder poder aguantar esta legislatura de la mejor manera posible o como sea para cumplir para cumplir ese requisito de tiempo en el gobierno y tener derecho a la pensión vitalicia esa pensión vitalicia que no sé yo cuando la última vez que lo miré que ya hace bastante tiempo rondaba los ochenta y cinco mil euros anuales más evidentemente sus escoltas coches oficiales despachos secretaria y todo esto todo efe todo este festival de despilfarro lo paga ya sé que esto suena mucho de la fachosfera pero yo no sé si un tío que lleva una camiseta de ecdc es de la fachosfera no lo sé porque a mí como ya me han llamado de todo pero todo este festival de despilfarro lo acaba pagando la españa que madruga en fin señores nos vemos como siempre en el próximo vídeo y la última palabra y el máximo respeto lo tienen ustedes en la línea de comentarios y su análisis de la actualidad saludos y buenas noches saludos y 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 saludos